Miren, el día de hoy quería hablar brevemente, yo siempre digo breve y me excedo, ¿por qué es importante varina? Es que la dictadura necesita este estado para gobernar, si tiene 20 y tiene estados mucho más importantes desde el punto de vista político, tiene Miranda, tiene Caracas, tiene Carabobo, tiene Aragua, tiene Táchira, tiene Mérida, tiene Falcón, es decir, el único estado, por cierto que se juramenta mañana el gobernador Manuel Rosales a las 4 y 30 de la noche, de la tarde, perdón, solamente no tiene de importancia Zulia porque la oposición ganó Zulia, Nueva Esparta y Cogede, otros dos estados que no. Evidentemente que desde el punto de vista electoral el estado más importante es el Zulia, es el que mayor número de electores tiene, aunque no sé si le han metido la lupa a la migración. Ahora, ¿por qué varinas? ¿Por qué están cometiendo tantas fechorías en varinas? Miren, en varinas se está violando el principio constitucional de que tú votas, ciertamente, pero una sola vez. Tú no puedes votar dos veces para un cargo. Entonces, fíjense, reubicaron de la noche a la mañana a Jorge Arriaza y a Claudio Fermín. O sea, ellos van a votar dos veces para gobernador. Y así están haciendo traslados migraciones sospechosas de más de 5.000 en una población tan pequeña como Varinas. Los están trasladando de Caracas a Varinas. Ya hay empresas contratadas para hacer esos traslados un día, dos días antes. ¿Cuál es la matazón de Nicolás de ganar Varinas? ¿Por qué es importante Varinas? Es que no puede gobernar sin Varinas. Además de que hay otras consideraciones políticas, la familia Chávez está molesta con Nicolás porque ellos interpretan que la derrota es consecuencia de Nicolás y ahí son todos, irios y troyanos. Es decir, la gente votó en contra de 22 años de destrucción nacional, regional y municipal en donde corresponda. ¿Por qué Varinas? Sí, les va a parecer infantil esto que voy a decir y lo voy a decir con mucho respeto. El PSV es un partido cabalista. Esos son tipos que viven dedicados a la brujería, a la parte oculta de la santería. No, la santería es una religión. Tengo mucho respeto por la santería. Pero hay una derivación de la santería que también viene una derivación de la iglesia cristiana que se dedica a lo oculto, a la magia negra. Lo vamos a decir la brujería, pero hay otro nombre que lo define mejor, el esoterismo. Ese es un partido. O sea, Chávez no daba un paso. Los brujos no salían de Miraflores. Los brujos mandaban en Miraflores. Aquí el libro de David Placer, pero los cuentos que uno oye, Chávez fue muchas veces a María León. Se vio con el brujo de Urachiche en Yaracuy. Se dice que en Yaracuy, lo que pasa es que eso se le echó tierra, se perdieron niños. Se habla, va a parecer esto, una, vamos a decir, una versión muy amarillista, pero aquí se perdieron niños. Inexplicablemente. Y nadie, por cierto, se molestó en averiguar qué pasó con esos niños que se extraviaron. David Placer cuenta parte de esa historia. Yo tengo el... Por cierto, creo que también lo tengo en digital. Voy a ver si se los ofrezco nuevamente. O sea, ese es un partido donde ellos son muy supersticiosos. Creen mucho en eso. Tienen tantas deficiencias internas. Tienen tanta maldad que esos son de los que dicen que cuando entró fulanito le sentí la mirada pesada. Mira, apártate, alejas de él. Y otros que... Hay tipos, ¿no? Que dicen que ellos ven muertos. Yo conozco personas que dicen no, vi un muerto al lado. Mentira, esa es la mente de ellos. La maldad de ellos. Que como no la pueden expresar de otro modo, sino que dicen vi que están muertos al lado. Independientemente de los que dicen que son mal. Los sueños son otra cosa. Yo pudiera tener una... Pudiéramos un día hablar de qué significan los sueños para el ser humano. Hay sueños premonitorios. Eso es otra cosa. Pero estos tipos no. Estos les gusta más un tabaco de bruja que un chicle. Se lee en la borra del café. No se mueven sin consultar un... una carta, un tarot. Que por cierto, ¿no? Yo tengo una gran amiga en España que lee el tarot. Pero lo hace de manera sana. Los astros. La influencia de los astros. Así de simple. Los astros. Yo sí creo que los astros influyen en tanto y en cuanto. Cuando el día está caluroso. Porque el sol está muy cerca. Usted tiene un humor determinado. Cosas así. Pero nada de esto de... Como los chavistas de arriba no se mueven. Dios dado cabello no sale de la casa de un brujo. En Monaga los tiene a todos azotados. Y tengo que decir también esto. A los... Es que la materia prima de los brujos son los políticos. A los políticos hay dos cosas que les gusten. Aunque Guanipa dice que no. Que ellos no... Juan Pablo Guanipa. Él me dice que yo soy brollero. Y digo yo, claro. Porque es que a los políticos les gustan los brujos y los brollos. ¿Cómo les gusta un Jevitrae? Bueno, Maduro no va a ser la excepción. Es solamente que Maduro se excede. Chávez no daba un paso y Maduro tampoco. Sin consultar una bruja. Es más, puedo decirles esto. Porque a mí me gusta siempre decir las cosas. Decir la verdad. Yo trabajé hace muchos años. Estuve al lado de Di Martino. Cuando... Di Martino... El Di Martino que fue apoyado por la unidad. Y después empezó el coqueteo con el PSV. Y yo le tengo... Puedo decir esto. Que le tengo gran cariño a Giancarlo. A pesar de que no le acepto las barbaridades que ha hecho. Y las cosas que ha hecho. Y se las he criticado de paso. Él tenía una persona que le leía las runas. Creo que se llama, ¿no? Que por cierto lo mataron. Lo mataron. A esa persona la mataron. De muy mala manera. Bueno, ese tipo llevó al quiebre político de Di Martino. Porque cuando en la runa le decía Aléjate de fulanito de tal. Y aléjate de tal. Bueno. Yo no sé si me expliqué. Pero... Pero de todas maneras les cuento las cosas como yo las interpreto. El PSV y Maduro es un hombre cabalista. Para él es importante ganar Varinas. Porque Varinas es la cuna del destructor. Para ellos el padre. El padre Chávez. El hombre del legado. Legado de miseria. Legado de pobreza. Legado de odio. Pero... Bueno, ese es su legado. Alguien de... Por lo menos de algo, dicen algunos. Entonces para ellos... Ellos creen. Maduro cree. Que si pierde Varinas. Hay un punto de quiebre. En el sostenimiento de la revolución. Esto viene de la cultura cubana de Nicolás. Porque así es en Cuba. En Cuba no es la santería. Es los paleros. Los que llaman los paleros. Que leen los huesos de los muertos. Etcétera. Entonces él ha interpretado que perder Varinas. Desde el punto de vista cabalístico. No es bueno. Porque pudiera simbólicamente. Perder Varinas significa que en la cuna. De la revolución para ellos. Comienza la caída del imperio narco comunista. Fidelista. Castrista de Nicolás. Comienza el fin del imperio. Miren como... Diosdado no mete ni los pies en el agua. Porque no vaya a ser que le apliquen aguas internacionales. Y le pongan los ganchos. Y así están muchos de ellos. Cuando viajan a la ONU. Cuando han viajado a la ONU. Miran para atrás y para adelante. Ya la infanta no sale. Ya se vino de Nueva York. Y así. Entonces para ellos. El valor de Varinas. Es un valor cabalístico. Por eso yo creo. Que la oposición. Porque en política. No es que todo se vale. Pero la política no es un camino recto. Ciertamente. Es importante para que la oposición entienda el significado. Lo que queda de oposición. Porque también tengo que decir esto. Hay gente que se disfraza de opositor. Y que están en el G4. En la mesa de la unidad. Y no son opositores. Es importante. Es importante en tanto y en cuanto. Desde el punto de vista psicológico. Es un golpe mortal. A la revolución. A sus credos. A sus costumbres. A su superchería. A su fanatismo. Religioso. De estos cultos que ellos practican. De esta magia negra que ellos practican. Ellos son muy supersticiosos. Maduro. Estoy hablando. Eso de que. Maduro no sabe ni qué es el socialismo. Y a mí me da una risa. Porque eso también pasa en la oposición. Voluntad Popular es un partido de izquierda. Entonces fue a Chile. A ser solidario con un partido de derecha. ¿Cómo es esto? Usted no entiende. Voluntad Popular estuvo en la Internacional Socialista. Tampoco soy lo que. Yo no creo mucho en lo que dice Jaime Bailey. De que. No. Porque miren el socialismo. No, no Jaime. Tú. Yo creo que tienes que estudiar un poquito más eso. Socialismo es comunismo. A mí no me vengan con ese cuento. De que no. No, yo soy socialista. Pero no soy comunista. Eso es mentira. Eso está unido. Eso es un cordón umbilical. Y de allí es solo un salto. No hay socialismo bueno. Aunque evidentemente hay un socialismo menos dañino. El europeo, por ejemplo. Menos dañino. Pero eso de. Y eso no quiere. Tampoco es verdad. Que ser un partido liberal o de derecha. Entonces no. Porque no se ocupan del pueblo. Es todo lo contrario. Es todo lo contrario. Hay un principio bíblico. Que dice. Al hombre. No le des el pescado. Enséñalo a pescar. Esa es la base. Del. Del. Del nacimiento. Del pensamiento liberal. Que la gente tiene que tener el principio de la. De la autodeterminación. Es decir. Papá Estado. No puede. No podemos seguir dependiendo de papá Estado. Pero bueno. Ese es otro tema. Que tocaremos. En otra oportunidad. Quería hacerles este comentario. Porque. Para que la gente entienda. Sobre todo de la oposición. Porque es importante. Mire. Ahí está Luis Parra. De Alacrán a Cordero. Ofreciendo su plataforma. A Garrido. Yo sé que es difícil aceptarlo. Pero. La política. Repito. No es. Un camino recto. No es eso. Tampoco. Como dice. Estoy esperando. A ver si renuncia. Henry Ramos a luz. Porque por los resultados. Debería renunciarle a mi columna. Mañana. En tal cual. Y en otros portales. A veces. En política. Hay que taparse. La nariz. Y yo creo que es importante. Hacer. Todo lo posible. Para ganar Varina. Porque es un golpe. A la mente. A la mente. Del dictador. A la mente. Del narco dictador. Algún día. Algún día. Venezuela será libre. Puede comenzar. Depende. De cada uno. De nosotros. Me incluyo. Con mi opinión incluso. Quizá por eso. A veces. Hay gente. Hay gente que nos ve radicales. Nos vamos hacia el centro. Y pasamos por alto. Algunas cosas. En aras de un objetivo. Yo creo que es importante. Es vital. Es de vida o muerte. Que Venezuela. Retome. La ruta democrática. No estoy diciendo. Con esto. Que sea con Guaidó. Que sea. Pero evidentemente. Que el tema de Guaidó. Yo en eso sí coincido. Con algunos. Es Estados Unidos. Nosotros. Lo poquito que podemos avanzar. Lo dependemos de Estados Unidos. Si Estados Unidos. Nos termina de sacar la banqueta. Ahí sí es verdad que. El castro comunismo. Termina de instalarse. En América. Y es lo que a veces uno quisiera. Que los políticos de Estados Unidos. Entiendan. En Venezuela está anclada. El terrorismo. El narcoterrorismo. Árabe. Sirio. La guerrilla. Rusia. En esta guerra. Que bueno. En esta situación de guerra. Con Rusia. Imagínense. Rusia tiene bases. En Venezuela. Entonces. Quería hacerle. Estas consideraciones. Vamos a comenzar. La guerra. Es decir.